Y vamos a ver ahora el drenaje de la zona de camino. Y de nuevo nos planteamos cuál es la función del drenaje de la zona de camino. El agua que drena del coronamiento va a parar a la zona de camino. Entonces la función principal del drenaje de la zona de camino es la captación del agua. Ya sea la proveniente del agua de lluvia que cae del ancho del coronamiento o la que recibe el terreno de los terrenos adyacentes. La segunda función es la conducción de este agua de manera tal que no afecte o embeba o infiltre el terraplén y el paquete estructural con las consecuencias que ya conocemos. Y finalmente el agua esa la tenemos que desaguar en algún lado. Entonces la tercera función del drenaje de la zona de camino es la evacuación del agua que recibe. También incluimos entre las funciones el control del nivel friático. Pero esto lo vamos a manejar con el drenaje subterráneo que lo vamos a ver por separado de lo que es el drenaje de la zona de camino. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar en el diseño? En primer lugar, factores de tipo topográfico. Entre los factores topográficos tenemos el relieve de la zona donde estamos construyendo el camino. Ustedes saben que la topografía puede ser llana, ondulada o montañosa. Y tenemos fundamentalmente que ver cuál es la posición de la calzada respecto al terreno natural. Obviamente no es lo mismo que el terreno vaya en trinchera o en corte a que vaya en terraplén. En cuyo caso es más sencilla la evacuación del agua. En el caso de que vaya en trinchera hay que hacer otro tipo de obras accesorias que ya las veremos oportunamente. Tengo factores hidrológicos también. Entre los factores hidrológicos tengo que tener muy en cuenta el ciclo hidrológico, el régimen de lluvias. Y las características de la cuenca. Esta puede ser una cuenca de recepción donde tengo caudales que ingresan a la zona de emplazamiento del camino. O puede ser una cuenca de desagüe donde ya tengo caudales que debo eliminar y evacuar por algún medio. También tenemos que tener en cuenta la presencia de agua subterránea. Tenemos factores de tipo geotécnicos entre los que están las características físicas y químicas de los suelos. Esto tiene que ver con la permeabilidad de los suelos, la afinidad con el agua, etc. También tengo que ver la disposición y características de los estratos. Pero esto se refiere más al drenaje subterráneo. Y cuáles son los mantos permeables, cuáles son los mantos impermeables, por dónde se puede conducir el agua cuando estoy planeando una red de drenaje subterráneo. Y también me interesa reconocer la capacidad portante del suelo, sobre todo a la hora de fundar estructuras importantes como alcantarillas de gran porte o puentes. ¿Cuáles son los elementos que estudiamos en el drenaje de la zona de camino? En primer lugar, las cunetas, que es lo básico y lo más común entre los elementos del drenaje. A la par de las cunetas y de igual importancia están las alcantarillas, que nos permiten que el curso de agua atraviesen el camino sin afectarlo. Y tenemos, en tercer lugar, obras especiales, de las que vamos a citar dos nada más. Entrarían en estas obras especiales las alcantarillas de grandes luces y los puentes también, pero no son materia de este curso. Así que nosotros nos vamos a concentrar en badenes y en sifones como elementos para drenar el agua de la zona de camino. Vamos a empezar hablando de las cunetas. ¿Qué son las cunetas? Las cunetas son canales a cielo abierto que se construyen a los lados del camino para captar y conducir las aguas pluviales provenientes tanto de la calzada como de los terrenos adyacentes. La construcción de las cunetas debe ser económica y el mantenimiento necesario a lo largo de su vida útil debe ser mínimo o nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que proyectarlas de manera tal que no haga falta invertir sumas importantes de dinero a lo largo de su vida útil. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tengo banquinas cunetas que requieren un mantenimiento importante? Por ahí se prefiere destinar los recursos a hacer obras nuevas y se deja de lado el mantenimiento de las obras existentes. Y eso cuando llegan cerca de su vida útil, la falta de mantenimiento las hace fracasar. Por ejemplo, una cuneta que esté diseñada con césped, con ese espado. Si no se lo mantiene, el yuyo crece y termina impidiendo la circulación del agua como estaba previsto originalmente. Y se convierte, pasa a ser una solución a un problema. Entonces, para no errarle, hay que tratar de diseñar algo que sea muy económico y que requiera mantenimiento nulo o mínimo a lo largo de su vida útil. La forma de las cunetas depende de factores topográficos y geotécnicos. Mientras que las dimensiones se determinan en función de factores hidrológicos. Esto quiere decir que si yo tengo un suelo difícil de excavar, voy a tratar de manejarme con secciones de cunetas que no sean muy, que no ofrezcan mucha superficie de excavación y que sean, que ofrezcan una sección de escurrimiento importante sin tener una superficie grande de excavación. Mientras que los factores hidrológicos se refieren a la cantidad de agua a evacuar. Si no es mucho el agua, la sección de la cuneta puede ser muy, muy simple. Si el agua es importante, el caudal de agua a evacuar es importante. Y bueno, habrá que pensar en cunetas más grandes con diseño de taludes especiales. Bueno, vamos a ver cuál es, qué tipo de sección transversal, de qué secciones transversales dispongo para proyectar mis cunetas. En primer lugar, la más sencilla de todas es la sección triangular. Vamos a ver los pros y los contras de esta sección triangular. Esta sección es muy económica y es muy fácil de construir. Se lo puede hacer incluso con una motoniveladora. Como usted ha visto cómo trabaja la motoniveladora, poniendo la hoja de la motoniveladora en cierta posición, directamente entre el borde, el costado de la hoja y el filo, le van dando la forma a la cuneta triangular. Entonces son de construcción muy, muy simple. ¿Cuál es el problema de estas cunetas? Suelen tener poca capacidad de conducción porque no tienen un área, una sección transversal importante. ¿Dónde son comunes este tipo de alcantarillas? En las secciones a media ladera, en los caminos de montaña. ¿Y por qué son comunes? Porque ahí no disponemos de mucho espacio para excavar cunetas. Entonces, si los que hayan subido a los valles van a ver que la cuneta en muchas partes del recorrido de la ruta 307 es de sección triangular. Para eso tiene que ver con la poca disponibilidad de espacio para hacerla y con la rapidez de evacuación. Porque al ser pendiente fuerte, el agua va a escurrir rápidamente. Entonces, no van a ser necesarias grandes secciones de escurrimiento. Bueno, otra de las ventajas que tienen es que son, perdón, desventajas, que son erosionables y son difíciles de limpiar. Porque si no tengo la herramienta adecuada, la tengo que limpiar a mano. Que es lo que suele pasar también en el ejemplo que les acabo de dar de la ruta 307 a Tafí del Valle. Es muy común ver cuadrillas de vialidad provincial limpiando, cortando maleza y limpiando las cunetas. Y la contra más grande que tiene la alcantarilla triangular es que es incompatible con los criterios de seguridad. ¿Por qué es incompatible con los criterios de seguridad? Porque ustedes habrán visto en diseños geométricos que la sección transversal tipo tiene un talud, tiene una solera y un contratalud, que es lo que forma, le da forma a la cuneta. ¿Para qué es el talud? Es para, ¿y por qué se ha extendido el talud? Para poder recuperar el control del vehículo si eventualmente lo pierdo y no darme vuelta con el auto o llevarme, terminar en el fondo de la cuneta. En el caso de las alcantarillas triangulares, eso, como estoy muy restringido con el espacio, el lugar para recuperar el control del vehículo no se lo puede proveer. Entonces, ¿qué se hace? Se pone baranda. De ahí que resulten incompatibles con los criterios de seguridad de la sección triangular sola. Si se la acompaña con baranda, es una solución aceptable y de hecho se la aplica, sobre todo, como lo digo, en los caminos de montaña. Bueno, y por lo que acabo de manifestar, solo se aconseja su uso en zonas de camino con un ancho exíguo, como los perfiles a media ladera o a ladera completa. En este caso, de las cunetas triangulares, tiene que tener la precaución de que el talud sea siempre mayor que el contratalud. Mayor en cuanto a, tiene que ser más tendido el talud que el contratalud. El contratalud puede ser prácticamente vertical si el terreno o la roca lo permite, pero el talud tiene que ser tendido. Otra posibilidad que tenemos es la cuneta rectangular. Esta cuneta, si bien mejora un poco las condiciones de la cuneta triangular, en cuanto a que permite una capa, es una sección de escurrimiento mayor, tiene otras contras también. Esta es muy poco usada. Solamente en zonas de camino de ancho exíguo y pendientes suaves, a diferencia de las triangulares que las usamos en pendientes fuertes. Si no tengo pendientes fuertes, tengo que usar las rectangulares. ¿Y cuál es el problema de las rectangulares? El mismo que las triangulares, o peor. En el caso de que un vehículo pierde el control, se encuentra con un talud vertical. Y es muy probable que ese vehículo, si tiene la mala suerte de perder el control, cae en la cuneta rectangular y después no puede salir por sus propios medios. Entonces, estas cunetas también son incompatibles con criterios de seguridad y necesitan, sí o sí, el uso de barandas. Solamente con barandas son admisibles. Si no, no. Recapitulando. Ni las triangulares ni las rectangulares son muy recomendables desde el punto de vista de la seguridad. Las triangulares las uso cuando tengo pendientes fuertes, porque me da más velocidad de evacuación y no necesito tanta sección. Las rectangulares las uso cuando las pendientes no son tan fuertes, son más suaves y necesito incrementar la sección de escurrimiento. Y ninguna de las dos las puedo usar si no tengo barandas. En caso de que no pueda poner barandas, la rectangular directamente no la uso. La triangular sería admisible hasta cierto punto con un talud bastante suave. Vamos a ver la tercera sección disponible para hacer cunetas, que es la sección trapecial, que es la más común y la más usada. Y vamos a ver por qué. La trapecial tiene mayor capacidad de descarga por razones obvias. Provee una sección de escurrimiento mayor que una triangular o una rectangular de dimensiones semejantes. Son de construcción sencilla también, porque la cuneta trapecial se excava en la sección rectangular y después se perfilan los taludes y los contrataludes, con lo cual no tiene ninguna dificultad su construcción. El mantenimiento es económico, siempre y cuando pueda yo meter un equipo para hacer el mantenimiento. Esto quiere decir que la solera de la cuneta trapecial tiene que tener una magnitud tal que me permita ingresar con un vehículo para hacer una limpieza del cauzo de la cuneta. Esta cuneta, por lo que ya hemos visto, estas sí son compatibles con los criterios de seguridad, porque permiten el error, permiten la pérdida de control del vehículo sin que el final sea lamentable o se produzca un accidente o un vuelco. Y hay algunas recomendaciones para la construcción de esta sección. Estas recomendaciones son la inclinación del talud que sea de uno en cuatro. Esto quiere decir que por cada metro en altura tenemos cuatro metros en horizontal. Esto es para que el plano que se genera de esta manera permita que el vehículo circule por ahí sin volcar. Y esto es para, obviamente, para altura de terraplanes reducidos, porque estamos hablando de menos de un metro, de un metro, menos de un metro de altura, porque mientras ganamos la altura de terraplén, más extendido tiene que ser el talud, llegándose a tornar incompatible con la economía de la obra. Cuando el talud pasa de un metro y medio, ya se recomienda usar taludes más extendidos, más, perdón, más empinados y barandas. Eso está en la planilla uno de rubles con la que ustedes han trabajado también. Le indicaba los taludes y a partir de qué altura la colocación de barandas era obligatoria. Bueno, cuando el terraplén es importante, bajamos del uno a cuatro, a uno en uno. En el caso de la solera, siempre tenemos que darle por lo menos un 1%, una inclinación del 1% hacia el lado del contratalud. ¿Para qué es esto? Para que el agua que conduce la solera se recueste, la corriente se recueste sobre el contratalud y no sobre el talud donde tiene la posibilidad de infiltrar y embeber el terraplén. Entonces hay que tomar la precaución de que la solera tenga esa inclinación mínima. Y lo que ya les había comentado, un ancho de solera mínimo de tres metros para que uno pueda hacer la limpieza con equipo de los que ya hemos visto en clase. Bueno, la inclinación en cuanto al contratalud, la inclinación se recomienda que sea la máxima admisible. ¿Admisible en qué sentido? Depende de las características del suelo. Hay suelos que permiten taludes casi verticales y suelos que no lo permiten. Entonces, en función de las características del suelo, perdón, en función de las características del suelo, decía, este, el ancho tiene que ser el máximo posible compatible con el tipo del tipo de suelo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se determina la sección transversal de la cuneta trapecial, en lo que se refiere a las dimensiones, obviamente. Con la ecuación de continuidad calculamos el área necesaria de escurrimiento haciendo el caudal sobre la velocidad. La velocidad la fijamos de modo que esté por debajo de la velocidad de erosión de los suelos locales. ¿Cómo obtenemos la... hay tablas y se lo puede obtener en el laboratorio la... de acuerdo a las características del suelo, este, lo... obtengo la velocidad máxima admisible y esa es la que uso para, este, determinar la... la sección transversal. Es decir, no la uso esa, uso una que sea menor y con un cierto margen de seguridad. determinada el área se adoptan los taludes y el tirante máximo. Una vez que hemos establecido la dimensión de la cuneta en cuanto al tirante máximo y la ingresión de los taludes, tenemos que verificar que la velocidad de escurrimiento sea menor que la máxima admisible que hemos determinado. La máxima admisible siempre referida a la erosión, a la velocidad de erosión. Y ahí podemos trabajar con Manning o Chessy. Estas ecuaciones ya las conocen así que no me voy a detener mucho en esto. Una vez adoptada la sección transversal y verificada la velocidad es conveniente hacer otras dos verificaciones que tienen que ver con la eficiencia hidráulica y con la seguridad de la cuneta. Vamos a ver estos dos puntos. La sección de máxima eficiencia hidráulica es de este tipo donde el radio hidráulico es tal que permite la bueno, que le da la mayor eficiencia. pero no siempre es factible hacer esta esta con esta usar esta relación de dimensiones. Por lo que se ha hecho un este un abaco donde tengo graficado la inclinación de los taludes en abscisas uno en x y en ordenadas tengo a la izquierda el radio hidráulico sobre el área y a la derecha tengo b sobre h puedo entrar con cualquiera de las dos las líneas las gráficas son las de máxima eficiencia hidráulica entonces fijando un valor de r sobre a o de b sobre h entro y determino cual sería la inclinación el x que me da la inclinación del talud con este abaco obtengo una sección eficiente y el otro criterio es el criterio de seguridad y un criterio dado por la AASHTO la AASHTO tiene estos gráficos donde en abscisas ustedes tienen el talud b1 sobre a1 que son la altura en vertical y la longitud en horizontal y en abscisas tienen el contra talud entonces lo deseable es que la relación de b1 a 1 la creación del talud con respecto al contra talud caiga dentro de esta zona sombreada y para cada gráfico AASHTO da las condiciones de uso gráfico como ven en la figura bueno creo que ya estamos estamos en horario entonces vamos a ir cerrando vamos a ver y con esto vamos a terminar los criterios para proyectar cunetas en líneas en líneas generales la pendiente longitudinal debe respetar en la medida de lo posible la pendiente del terreno natural ¿por qué es esto? porque el terreno natural usualmente es natural porque no se erosiona entonces la velocidad de escurrimiento sobre el terreno natural es una velocidad admisible para ese tipo de suelo entonces nosotros cuando proyectemos tenemos que tratar de respetar la pendiente longitudinal en la medida de lo posible y si no podemos y debemos aumentarla ya veremos de hacer obra accesoria con respecto al ancho de solera el ancho mínimo de solera debe ser compatible con el trabajo de equipo pesado que hemos visto que era 3 metros y finalmente el tirante el tirante que nosotros fijamos debe adaptarse al tipo de suelo del lugar si son suelos arcillosos requerimos tirantes pequeños mientras que si son suelos arenosos es conveniente que sean tirantes grandes ¿por qué es esto? porque si tenemos suelos arcillosos el terraplén es muy probable que esté conformado por suelos arcillosos y si tenemos tirantes grandes proyectamos tirantes altos podemos provocar que el agua infiltre por el talud de la cuneta y eso no es deseable en el caso de tratarse de arcilla entonces lo que hay que tratar es que el tirante sea mínimo y que escurra lo más rápidamente posible para que el agua se aleje del talud en cambio cuando tenemos suelos arenosos el agua lejos de perjudicarnos ayuda porque le da lo que llamamos en estudio de suelos la cohesión aparente y eso es un factor que juega a favor de la estabilidad del talud bueno y con esto terminamos por hoy vamos a continuar con el drenaje de la zona de camino el lunes y probablemente si el tiempo nos da empecemos a ver drenaje subterráneo con el ingeniero Ojeda o resolveremos algo práctico no lo tengo claro pero en principio seguimos con el drenaje de la zona de camino y terminamos el día lunes ahora les voy a pedir por favor que prendan las cámaras para que tome asistencia o lo así